Bueno, yo quiero votar por Marco Enrique Gominami, porque lo conozco, porque le creo, porque creo que es un hombre con ideas nuevas, porque es joven, porque es muy abierto de mente, no tiene prejuicios, pone al tapete temas nuevos, temas que la gente no se ha atrevido a tocar y él siempre ha estado ahí poniendo temas al debate, defendiendo a lo indefendible a veces, defendiendo a la gente que no tiene defensa, a los que no son poderosos, a la gente marginal y eso, quiero un Chile nuevo, quiero un Chile que crea en la gente joven y que tenga ideas nuevas.